A tocar, a tocar, a tocar. A tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. 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 A tocar, 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 a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. A tocar, 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 a Ábrele, 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 Rápido, 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 Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, 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 Rápido. Rápido, 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 Rápido ¡Rápido, salen rápido, hijo! ¡Rápido, salen rápido, salen rápido! ¡Digo Miguel! ¡Dale banda, hermano! ¡Dale banda, hijo! ¡Para, para! ¡Digo Miguel! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Tóquen, toquen, toquen! ¡Bien, toquenla, toquenla! ¡No! ¡Allá el chico! ¡Tóquenla, toquenla! No. Cabeza, Rafa, con la cabeza, hijo. Llévatelo. Cabeza, Rafa, con la cabeza, hijo. Cabeza, Rafa, con la cabeza, hijo. Cabeza, Rafa. 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 Si no va porque el de esta no se quedo parado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.